Hacemos contacto con Ramcar Cruz, adelante con tu información, querido Ramcar. ¿Qué tal Esteban? Muy buenos días para informarles de la movilización de cuerpos de emergencia que se presenta en la colonia Antúrez, debido a que un menor de edad de 5 años fue atropellado sobre la calle de Gutenberg, esquina Contier. Es por esto que se presenta elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ya llegó una ambulancia de la Cruz Loja Mexicana para atender a este menor y se ha trasladado a un hospital cercano para valorar su situación médica. Hay que tener en cuenta que sobre Gutenberg se presenta la movilización de cuerpos de emergencia y a este menor junto con su mamá van a ser enviados a un hospital cercano. El chofer de este coche que atropelló a este menor se detuvo y va a ser presentado al Ministerio Público para comenzar el deslinde de responsabilidades. Les quedan por pronto la información que tenemos al momento. ¿Salud del menor? No, lo que están descartando es que esté grave, es por eso que van a llevar a un hospital para hacerle estudios más a profundidad, ya que la camioneta que lo agarró yo, bueno, lo que comentan es que al momento en que el niño iba pasando, pues esta camioneta lo empujó Esteban. Ok, bueno, pues esperemos que no sea algo grave y todo queden un susto. Claro que sí. Gracias, Ramkar. Bueno, saludos, buenos días.